Me voy a curar. Yo también. Exato. ¿Qué? ¿Se cura o no se cura? Sé que te has curado. Oh, ya, en Seiros. Los has visto, ¿no? Sí. Pues, dele, primo. Ahí, ahí. Con velocidad. El ataque speed. ¿Cómo nos hemos rusheado a esos, eh, tío? Mira, 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 mira. Esto también lo rusheamos con congelar. Tenemos toda la vida, eh. Podemos malgastar ahí. Sí. Es verdad. Hazme invisible, que no tengo casi maná. Invisible. Bueno, bueno. Estos los congelo, sí. Pero más que nada por el cruzado, ¿no? Y hay un oso también ahí. Creo que vienen por arriba. Sí. Bueno, pero esos los podemos rushear. Ese te lo dejo. Espera, a ver, en la taberna que hay de Mou... Pues, nada. Te lo rusheas. Bueno, ya les pego yo. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Aquí hay un camino, creo, eh. Sí. Pues mira, arqueeiros. Bueno, me los hago. Aquí hay de todo. Las ninjas, sobre todo. Te están pegando fuerte, ¿no? Tienen 17 de ataque. Bueno. 100 de vida me han quitado. Y una torre también. Sí, por ahí puedes... Puedes pasar ya, creo, para la derecha. Sí, sí. Por arriba no hay nada. Vale, pues vamos. Amso. Hostia. Ya empezamos. Hostia, magos. Vale, ya no. O por ahí abajo hay. The good farm. Para allá arriba, a ver qué hay. No sé lo que hay exactamente. Ah, mira. Cógelo tú. Venga. Pero no compres más defensa, eh. Que ya te van a quitar uno de vida. Y ya. Vale. Bueno, bueno. Esto sigue. Esto sigue. Si hay algún seguidor que lo está viendo a este momento de la partida, es que es un gran viciado al zar, eh. Y eso... Eso me gusta a mí. Eh, caballeros. Ah, esos son los sacerdotes. Hostia, Crusader. Deja de poner los motes. ¿Cómo que motes? Crusader. Eh, ahí hay algo, eh. Hay mago, ¿no? No parecido. Y ahí Kata. ¿Por qué dispara tan rápido? No la veo. Hostia, le da al arquero. Mira que se joda. Ahí está. Joder, me han quitado 300 de vida, si a lo tonto. Con la catapulta, solo. Le han hecho pupa, eh. Sí. Hicieron pupita linda. Oh. Hágalés. Hostia, Maigos. Bueno, nos los hacemos easy ya, eh. Bueno, y si a ti te están... Ah, no. Sí. Cuando terminaremos de rusiar esto, bajamos al pueblo, nos dopamos y ya vamos a por el boss. No queda nada. Hay algo disparando por aquí. Sí, debe ser una torre. Ah, no, un arqueiro. Sí. Pero, dale. Vaya coordinación tenemos, eh, tío. Son muchos NEC ya. Hostia. Oh, oh. Esto sí que congélalos. ¿Tienes maná? Da igual. Pero yo ya de vida... Vuelvo a estar un poco fastidiado. Fastidiado. Cuando la invisibilidad preparado ya, ¿no? Bueno, aquí... Que uno vaya por arriba y otro por abajo, ¿no? Se puede ir para la derecha ya, pero bueno. Estoy comprando putis. Mierda, he comprado un maleficio sin querer, tío. Me ha salido justo cuando le he dado click. ¿Por qué te pasan esas cosas tan raras, chopo? Por el lag. Mira, aquí hay cuatro lanceros protegiendo oro. No creo que me los... ¿Me los puedo solear? Tienen 13 de ataque. Me los oleo, ¿no? Sí, sí. Es que me dan miedo los lanceros, tío. Bueno, me los one-shoteo. Oh, no. Pero no te voy a salir a poner el oso, cabrón. O sea, que un... Una hostia de lanceros has recibido, ¿no? Sí. Pero solo una, ¿eh? Hostia. No cabe nada más en mi mercado, tío. Tío. ¿Qué le sucede? Hostia, que te sigue ahí, tío. Tienes buen free farm, ¿eh? Mucho mago tenía. Los gordos me quitan de dos en dos. A ver... Sí. Tienes mucha gente, ¿eh? ¿Quién? Tú, tú, que tienes a mucha gente ahí para falmear. Ahora, vuelvo con la invisibilidad. Con la invisibilidad. Ya no me atrevo. ¿Te has quedado jodido? Sí. Cúrate. Hostia, monje. ¿Qué pasa aquí? Por aquí no es. Loco. Me he saltado. Bueno, aquí creo que ya podemos salir. Nos queda como una calle solo. Bien, mira. Queda otra calle, sí. Sí. Hostia, hostia. Locos, locos. Mira, os voy a dar ahora. ¿Dónde están? Ahora, cuando vuelva les voy a dar. Ahí, ahí. No, no, no. ¿Qué pasa? Cuarto, cuarto. A Mele. Mira, a un ninja. ¿Qué hace? No sé, el mío también. No ha atacado, no ha hecho nada. Es que la IA de... Vaya, pillé el agro de todos. Hostia, pues. No, no. Solo de un par. Bueno, a ver. Por aquí no podemos atajar ya. A ver. No. Eh, para abajo hay farm. ¿Para abajo por el bosque? Sí. Sí. Lo que pasa es que hay pequeños bosses. O sea, no hay bosses, pero es gente fuerte la que hay. Pero bueno, vamos en invisible y lo estudiamos. Un samurai despistado. Maná y vida. ¡Ole, perfecto! Maná y vida me salía. Maná yo no sé si comprar más, ¿eh? Yo sí. Vale, vale, vale. No son muchos. Vale, el boss está para allá y... Pero nosotros vamos a base y nos dopamos. Porque con estos stats igual no nos lo podemos hacer, ¿no? Ponte invisible que hay boss aquí también, ¿eh? Sí. Vale, no lo usamos el bosque entonces. Aquí arriba hay unos orcos, creo, ¿eh? Sí, ahora vamos. A ver cuánto tienen. ¡Hostia! 24 de ataque, ¿eh? ¿Los congelas a estos? ¿Por qué están así? O es que... O a lo mejor se habrán movido. O sea, tira ahí y nos oleamos a los vivos. Espérate. Uf. ¿Los has tirado congelal? ¡No! Bueno. Muy bien. Ayúdame. El oso no te va a pegar, ¿no? Sí, ayúdame. Ayúdame, 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 que me corre. Que me mata. Hostia. ¡No, no, no! ¡Otro, otro! Hostia, hostia, hostia. Hostia, 12 de vida. Madre mía, loco. Hazte invisible o algo. Mira, coge la poti esa. Es de salud. Madre mía, ¿cuánto te has quedado? A 12. Un hit y te mataba el oso, ¿eh? No, no, eran dos. ¿Eran dos hits los que te quedaban? ¡Fua! Lo he pasado realmente mal, ¿eh? Aquí está el... El mago. Pues tú lárgate, tío. Espera, espera. Quita. Me tiraron congelar, pero tíreselo bien. Vale. Creo que han... Sí. Matar a los mazas. No, no, no. Bueno, con rayos, sí. Espera. No, que tienen 500 de vida. Cuidado. Hostia, no me lo hago al... Al este, ¿eh? Tira de otro congelar. Vale, tírale... Tírale cosas, tío. Tiene 5.000 de vida este tío. Yo creo que los reseamos, ¿no? Sí. Hostia, a este no. Con su puta. Oh, sí, sí, sí. Vale. Paso de jugármela. Sí, tío. Es que estás a 62. Y me quitan... No sé cuánto me he quitado, exactamente. Ponte invisible, ¿eh? Llevo media hora sin aparecerme una pócima normal. De ataque o de vida. Se los estoy cogiendo a los otros. Bueno, pues ahora mismo estamos yendo, gente. Para que os pongáis en situación. Estamos yendo a la base, a doparnos, a cularnos. Y luego iremos a russearnos el cuarto boss que está aquí. Que es un buen calma. Y luego ya tenemos que comprar barco, ¿eh? Porque ya vamos a... Es verdad. Sí. Compramos uno cada uno. Por si acaso. Venga, sí. Por si acaso. Yo no sé si curarme, ¿eh? Me voy a tirar... Me voy a tirar el geal. Vas a tratar media hora ahí. Bueno, sí. Bueno, pues primero voy a ir a... A meterme todas estas potis que hay un montón. Mira si tengo potis, tío. ¿Cuánto hace que no vuelvo? Voy a coger... Eh... Ataque. Tú, pero has visto cuántas potis hay. En el tuyo. Joder. Pues que compres de todo. Me voy a poner fuerte ahí. La defensa... No la cogería. La defensa hay poca, sí. Yo la voy a coger, por si acaso, tío. ¿Esto qué era? Ah, beneficio. Yo no sé qué hace beneficio, tío. Les baja el ataque a los enemigos y... Hostia, pues eso... Es lo que hacen los fantasmas al atacar. Eso se lo puedo hacer al... Ataque y defensa. No sé si se... Si le afecta, eh. No creo. Prueba. Eh... Apréndelo, por si acaso. Sí, lo he aprendido, para tenerlo ahí. Vale, a ver qué puedo hacer ahora. Voy a subir... Me voy a subir el ataque un poco. El ataque speed. Es que 411 de ataque tienes, eh. Es que voy solo a eso. A eso y a vida. Y tú deberías también, porque el mesías... El maná le da igual, y la defensa también. Ya, ya, voy a ir. Voy a ir a por ataque ahora, full. Y de vida me voy a subir también, eh. Voy a subir ya. Hostia, y... Tengo 1700. 500 para un barco y 50 para curarme, que no me he curado todavía. Hostia, es verdad, el barco. Vale, aquí no nos podemos curar los dos. Ah, sí. Vale, bueno, pues aquí. Vale, tengo que ir a curarme. Voy a ir por aquí. ¿Compramos barco primero? Sí, sí, yo estoy ya de camino. Vale, ahora vengo. He calculado la ruta. Voy a echar un meo. He puesto la ruta con banderillas al caballero y... Y nada. Voy a por el barco. Y ruseamos lo de los magos. Vale. Ah, bueno, hay que hacer el boss de arriba. Pero bueno, hacemos lo de los magos... Es verdad. Y ya luego hacemos el boss de arriba, ¿no? Ve hacia el boss de arriba, mejor. Vale, ahora vuelvo. Como podemos ver, no me ha hecho ni puto caso. Bueno, así compra el barco. Hostia. Puto barco. Mateo en posición y que no ataque. No sé por qué ataca. Ah, sí, es para atacar. Pues nada. 25 de oro. ¿Te dices? Ya estoy. Mira, estoy llegando. Ah, no, ya he llegado. Ah, vale, vale. ¿Has visto esa poti de 400? ¿Dónde? De salud. Ah, pues desembarco en un segundo, ¿eh? Vale, después. Sí, pero a ver cuánto tiene de ataque el este. 135 y 6.000 de defensa. Nada, lo cogeos y te vas. Sí, es lo que voy a hacer. Hostia. Desembarca bien, ¿eh? Sí, sí, sí. No. Bueno, no me ha quitado mucho, ¿eh? Me voy, me voy, me voy. Me voy. ¿Dónde me pegues, hombre? Dale alto el fuego. Sí. Vale. Voy para arriba ya, tío. Ya es hora. Aunque podemos coger alfombra mágica ya con el barco, ¿eh? La verdad es que hay que rushearse. No, no. No podemos porque si vamos con el barco por aquí, para llegar hasta aquí, hay que dar toda la vuelta y nos matarían los demás barcos, los arqueros, todo. Hay que hacerlo lentamente. Sí, hay que rushearse primero las tres calles de arriba. Bueno, este mapa con el mod de Inferno hubiera estado muy guapo, ¿eh? Tú imagínate, toda la zona está de lava con el mod de Inferno, tío. Hostia. ¿Se ha muerto? Hostia, sé si tienes murciélagos. ¿Se van a explorar tus colegas? Sí. Los estoy guiando, eh, manualmente. El fantasma lo tenemos que matar a rayos, ¿verdad? Es con invisible, rayos, invisible, rayos, ¿no? Sí. Yo ahora mismo no tengo mana. Yo tengo 454 de total máximo de mana, tío. Es muy poquito. Ese ninja a dónde iba. A por los murciélagos. Hostia, hostia, tío. Qué pesados. Así son los ninjas. Mira, 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 dos ninjas. Uy, pegale, no, eh. Lo pegale. Infantes, no los oleamos. Te lo ves a poner el de arriba, cabrón. No se le dio mi caballo, ¿eh? Ya, ya. Joder. Me joden todos. Los elfos de los bosques. Cuidado. Oh, sí, 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 la veo, la veo. Eh, ahí tendría que estar el... Creo que lo he visto. No. Vale. Ahí queda otra. Y otra. Ah, sí, esa es doble. Ah, míralo. Tiro primero a las catas. Vale, vale. Eh, ¿nos hacemos invisible? Sí. Mierda. Hostia, los murciélagos, tío. Da igual, solo ese. Que le peguen, que le peguen. Vale. Vale, entonces... Espera, mira la vida que tiene. Mucha. Venga, atención al rayo. Tres mil. Espera, espera. Tres, dos. Espera, 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 que no sea en esta hora. Vale. Cuando quieras. Venga, ya. Bueno, nos lo soleamos. A ver. Sí, 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 nos lo ruseamos. Ha estado bien. Sí. Hemos hecho una busteada. Sí. Nos han dejado sin ataque y sin defensa, ¿eh? Sí. Hostia, sí. Pues... Pues cuidado. Las torres... Bueno, ¿cuánto te quita la torre? Hostia, te quita... Te quita bastante, ¿eh? Sí, vamos al ataque que tiene. Ahí, yo he comido todo el daño del boss. ¿Esto qué es? Esto es ataque, ¿eh? Cien de ataque para cada uno, tío. Cunde, cunde. Yo tengo más ataque que ayer. Ayer tenía 400 y algo. Y 2.900 de vida. Pues hoy vamos más chetaos, ¿eh? De ataque sí. De vida no. De vida no. Igual es más importante la vida, ¿no? Yo creo que sí. Es lo que me estoy subiendo únicamente. Pues luego nos dopamos vida, Furi, ya está. Bueno, aquí ya está todo, ¿eh? Vamos a rushearnos... Todo esto ahora. Barco, ¿no? No, no. Primero nos rusheamos hasta el boss y luego ya vamos en barco. Pero... ¿Se puede ir a pie? ¿A dónde? Al boss. No, pero que quieres ir al boss directamente. Primero tenemos que hacernos las tres calles que hay ahí. Ah, vale, vale. No, es que no me acuerdo cómo era. Sí, sí, porque si no nos van a matar todos esos tipos si pasamos con los barcos por ahí.